¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a probar la funda más nueva de la marca Benz y esta es la Aurora Armor Air. Esta funda tiene un costo de $45.99 dólares directamente del sitio web de Benz.com y está disponible para el iPhone 15 Pro Mac, que es el modelo que vamos a ver hoy, y también para el iPhone 15 Pro. Además, si utilizas mi código TEPBASE15 vas a poder tener un 15% de descuento en tu nuevo K, en cualquier otra funda o cualquier cosa que tú quieras comprar directamente en el sitio web de Benz.com. Y bien, antes de continuar, un agradecimiento especial a la marca por habernos enviado este K. Pero a ustedes también les quiero dar ese agradecimiento y quiero que sepan que, a pesar de que este es un producto patrocinado amablemente por la marca, todas mis reseñas y comentarios son totalmente objetivos para ustedes. Y bien, vamos a empezar a ver la funda, vamos a poner el iPhone por acá, y aquí tenemos la caja. Aquí la caja ha cambiado un poquito, ya no es una caja tan sencilla. Justamente aquí tenemos este diseño tipo libro y aquí tenemos la funda dentro, que justamente vamos a ver en un momento más. Aquí tenemos que es una colaboración de Benz con Dupont. La funda está fabricada en Kevlar, justamente la marca Dupont, una marca muy importante a nivel mundial. Aquí las aplicaciones del Kevlar y todo lo demás que podemos encontrar aquí. Muy bonita la caja, me encantó. Esta es la parte posterior de la caja. Y bien, vamos a sacar la funda para empezar a verla. Aquí tenemos la caja. Y miren, nada más esta cosa. Vamos a poner esta pieza por acá. Aquí tenemos justamente la funda, la presentación. Normalmente aquí tenemos el cartón con la información de cómo poner y quitar la funda. Yo se los voy a enseñar, no se preocupen. Y este pequeño distintivo justamente venía en esta parte de aquí. No lo tiré para que lo vean, me gustó. Son detallistas que me encantan realmente. Y bien, aquí tenemos el Kevlar. Miren qué genial color y qué bonito acabado. Aquí tenemos una diferente variedad de colores. Morado, negro, naranja, verde. O sea, me gusta muchísimo. Es una funda muy, muy liviana. Justamente toda la línea de Armor Air de la marca Benx son fundas completamente livianas que están fabricadas en Kevlar. Además de la Aurora, tenemos aquí la tradicional, que fue la primera, la Armor Air para el iPhone 15 Pro, que también ya están los reviews. Y les voy a poner ahí tanto los enlaces de compra como los reviews. Aquí tenemos la Montage, que es la que hicimos la reseña en el último video. Y bien, y justamente hoy vamos a hablar acerca de la Aurora. Esta funda tiene obviamente un diseño muy bonito, pero antes de cualquier cosa quiero que ustedes sepan que esta funda no está fabricada realmente para poder resistir grandes impactos. Es una funda muy liviana para los que les gusta que los teléfonos se sientan lo más liviano posible. Y esto me gusta porque de por sí tenemos el iPhone 15 Pro Max, que es sumamente grande, tiene un tamaño muy, muy grande, muy aparatoso. Y esto lo que hace es proteger nuestro iPhone contra rayones principalmente, mientras va a conservar perfectamente el diseño y el peso de nuestro teléfono, lo cual me parece realmente maravilloso. Aquí en la parte posterior vemos la combinación de colores. Vamos a verla más de cerca de los lados. Un borde. Y justamente esto es un cambio que me gustó mucho. En las generaciones anteriores de las Armor Air, el borde era de metal muy bonito de aluminio, es padrísimo, le da un toque muy premium. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Es un material que además al momento de ser pintado empieza a despintarse y esto no es ningún defecto, es algo completamente natural. Pero además, como es de aluminio, a veces tiramos el teléfono, lo ponemos en la mesa y esto también puede lastimar tu mesa, tu iPhone, tu Mac o cualquier cosa que se acerca. Entonces, ahora el aro pasa a ser de plástico, de igual manera con el distintivo de la marca Benz. Este es el único branding que vamos a poder observar de Benz. No hay más nada justamente en la parte de atrás. Estoy seguro que esto le va a gustar a muchos de ustedes. Y bien, aquí tenemos las aperturas para botón de bloqueo. Arriba y abajo, botón de acción. En la parte inferior, área de micrófono, USB-C y bocina. Y justamente en la parte interna de la funda, tenemos aquí de nuevo cómo se ve el material. Aquí la leyenda de hecho con Kevlar de la marca Dupont, lo cual me parece magnífico. El número de serie de la funda y eso es todo. Ahora, ¿cuánto pesa este case? Esta funda es súper liviana y realmente el peso de la funda es solamente de 27 gramos. Es muy, muy liviana. Justamente ahorita la vamos a pesar con el teléfono, pero antes de ponerla, quiero que ustedes aprendan a ponerla en caso de que te animes a comprarla. Realmente, esta es la manera más fácil para poder poner este case. Primero que nada, aquí tienes tu iPhone 15 Pro Max o cualquiera que vayas a usar. Lo ideal es primero insertar la parte izquierda, justamente en esta parte de aquí. Y después presionamos el área derecha y listo, ya tenemos la funda en su lugar. No tiene realmente tanta ciencia. Entonces vamos a, ahora, cómo se quita la funda. Esto también es un movimiento muy fácil. Obviamente, posiblemente la primera igual no lo puedes hacer, pero no te preocupes. Realmente es cuestión de práctica. Yo así es como la quito. Simplemente presionamos esta parte de la cámara junto con esta parte de acá. Y vemos cómo la funda va saliendo realmente sin ningún tipo de esfuerzo y suavecito, sin tener que lastimar absolutamente nada. Y ya, con suma suavidad podemos hacer eso. Entonces, ya que vamos a hacerlo un poco más rápido, ponemos la funda y listo. Aquí tenemos todo ya en su sitio. Ahora, ¿cuánto pesa todo el pack? Todo el conjunto de la funda tiene un peso de 262 gramos, lo cual me parece magnífico. Esta funda realmente tiene un agarre muy bueno. Al ser una funda con acabado mate, realmente se siente muy bien. Tenemos un agarre bastante bueno. Una sensación de que obviamente es muy liviana, pero una sensación de que realmente estamos utilizando casi, casi nuestro iPhone sin ningún tipo de funda. Lo cual me parece magnífico. Ahora, una de las particularidades que me gustan es este tipo de cosas. He visto muchas fundas de este tipo que se llaman Snap-on, que justamente vienen con esta parte completamente al descubierto, cosa que a mí personalmente no me gusta. Entonces, una de las cosas que me gustan mucho acerca de este modelo es que, a pesar de que es una funda muy liviana, hicieron aquí estas hendiduras para poder quitar y poner la funda con mayor facilidad. Y que además tenga protección para rayones en la parte inferior y superior. La única parte que va a quedar expuesta es justamente la de los botones. La verdad no me parece nada escandaloso, pero sí es importante que recuerden. Esta no es una funda fabricada para resistir grandes golpes. Posiblemente va a sobrevivir un golpe muy ligero, rayones, pero obviamente si lo que tú estás buscando es un nivel de protección para caídas un poco más serias, ten mucho cuidado porque no es una funda que sea para eso. O sea, se ve increíble, se ve perfectamente bien, pero sí es importante que sepan que no está hecha para resistir impactos. No obstante, tenemos un borde de plástico en la parte posterior que justamente da un nivel de protección bastante bueno a nuestros lentes de nuestra cámara. Además viene aquí cerrado y también la parte inferior viene con cortes especiales. Entonces, al menos en el tema de los rayones no vamos a tener realmente nada que preocuparnos. Podemos poner el teléfono en la mesa. Ahora, justamente tenemos muy poca elevación en esta parte de acá, cosa que también tenemos que tomar en consideración. La elevación es mínima, así que un impacto frontal en esta funda podría tener consecuencias bastante malas. Entonces, sí es algo que debemos de tomar en consideración si estás buscando una funda como esta. Entonces, bueno, vale la pena revisarlo. Ahora, ya vimos la funda, ya platicamos acerca de ella. Ahora, vamos a probar toda la gama de accesorios MagSafe para que ustedes puedan ver qué tal la intensidad de los imanes con este case. Justamente aquí tenemos el PopGrip de la marca PopSocket y realmente tiene unos imanes buenos. Se siente bastante bien. Se siente de hecho muy, muy bien. Aquí tenemos ahora la cartera también de la misma marca. De igual manera vamos a moverla así y la funda sigue en su sitio. No la quiero quitar tan fuerte porque miren cómo se estira esto y me da miedo que se vaya a romper. Pero realmente la resistencia de los imanes es muy buena. Aquí tenemos el tanque de Spigen que me gusta mucho también. No queda como que muy bien porque creo que es un poco contradictorio. Quieres ver tu teléfono lo más delgado posible pero utilizas una cartera que de hecho queda más gruesa que el mismo iPhone. Pero bueno, es para probar principalmente la potencia de los imanes. Idealmente no se mueve a ningún sitio. Aquí tenemos la de piel. De igual de Apple. No se va a ningún sitio. Aquí tenemos la Fine Woven también de Apple. La infame Fine Woven. Y tampoco se va a ningún sitio. Entonces tiene, considero, voy a limpar un poco de lentes porque ya lo dejé todo sucio. Tiene imanes MagSafe con una adherencia muy, muy buena. Así que cualquier accesorio. Ah, justamente aquí tengo el cargador MagSafe también. Y sostiene sin ningún problema el peso de la funda y el teléfono. Entonces, realmente los imanes de esta funda son bastante buenos. Así que no vas a tener nada de qué preocuparte al momento de poner tu cartera favorita. Ni te preocupes. Se va a mantener todo perfectamente en su sitio. Y bien, ya vimos la funda, ya conocimos los accesorios y toda la cosa. ¿Cuál es mi opinión personal acerca de este case? Yo, y eso lo digo, yo no soy un usuario que suela utilizar fundas tan delgadas. Sin embargo, desde el momento en el que pones esta funda en tu teléfono, no la quieres quitar. Número uno, el diseño. El diseño y los colores son algo que no ves en cualquier funda. Y esto me parece magnífico. Es una, está fabricada en Kevlar y es un diseño que realmente me parece muy bonito. El agarre, a pesar de que es una funda liviana, el mismo acabado mate la funda. Le da un agarre bastante bueno. Entonces, tú sientes súper bien la cámara. Entonces, a mí me encanta. Es una funda que recomiendo completamente, pero tienes que tomar muy en consideración que no es una funda para resistir golpes. Lo repito una y otra vez porque realmente no me gustaría que ustedes pensaran que resiste tanto. Y esto no es malo. Simplemente es una funda Snap-on súper delgada, súper liviana y que realmente nos va a dar una experiencia de uso muy, muy increíble al momento de estar utilizando nuestro iPhone, sea cual sea el que tengas. Y bien, definitivamente la recomiendo. Me encanta. Si te gusta la funda, recuerda, te dejo los enlaces de compra, el cupón del 15%. Si tienes alguna duda acerca de este case, alguna pregunta, alguna experiencia, ya sabes, puedes hacer los comentarios ahí en la sección. Con mucho gusto te voy a responder. Espero que este video te haya gustado mucho y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!